¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí Hoy venimos de nuevo con Wiko que lo teníamos un poco abandonado con la gama View, en concreto el View 2 en su versión más potente es decir el View 2 Pro Así que vamos con el unboxing y la preview Vamos a empezar viendo la caja En la parte superior tenemos Wiko y en la parte superior derecha pues vamos a tener el distintivo que dice que está diseñado en Francia aquí tenemos una pincelada de lo que nos vamos a encontrar es decir que es un terminal con dos cámaras y un notch tipo gota que es el segundo que tengo yo por aquí después del Honor 10 Lite Tenemos en la parte inferior algunas consideraciones como el tipo de modelo, el color que en concreto este es el color negro hay tres colores, el negro antracita que es este, el gris y el dorado vemos también que es un teléfono que va a tener dual SIM En la parte izquierda vamos a encontrar Wiko View 2 Pro y Wiko parte derecha lo mismo en la parte superior no vamos a encontrar nada es en la parte trasera donde vamos a encontrar unas consideraciones de este dispositivo que podemos resumir en un momento y ampliándolo a lo loco vemos que tenemos pues una full screen según ellos de 6 pulgadas tenemos 16 para selfie, tenemos una dual cam de también 16 una estabilización supongo de vídeo y supongo digital el desbloqueo facial, un octa core y que tenemos 4 y 64 RAM con NFC todos estos aspectos que ya veremos básicamente en el análisis y la preview pues veremos algunas de estas características así que lo que voy a hacer es abrir la caja a ver que contiene destapamos hacia arriba como siempre y lo primero que nos encontramos pues es el Wiko View 2 con su plastiquito y con su color antracita que veremos más adelante en la parte debajo del teléfono nos vamos a encontrar algunos manuales si imagino pues que la quiz de estar guide en algunos idiomas y poca cosa más que tenemos en este dispositivo para que podamos ver aquí nos explica pues como poner la sim, la doble sim, etc. aquí tenemos en la parte izquierda una cajita donde encontraremos imagino que el cargador, los auriculares y estas cosas vamos a encontrar un micro USB a USB y vamos a encontrar unos auriculares manos libres para este dispositivo, veis aquí subir y bajar volumen o canciones, no lo tengo muy claro y aquí las gomillas para nuestras orejas para adaptarlo y un pincho de extracción para la tarjeta veis, este es un pincho extractor muy curioso que viene aquí en una especie de llaverín que podemos meter en cualquier sitio lo que no viene es un transformador un cargador, valga la redundancia, que no viene se habrá perdido por el camino supongo así que bueno, esto es todo lo que tiene la caja del dispositivo así que vamos con el teléfono en sí empezamos con el preview del dispositivo de Wiko primero, sus medidas un dispositivo de 153 x 72,6 x 8,3 milímetros en 164 gramos es decir, que no va a ser digamos que ligero tenemos recubrimiento con Mingorilla Glass para la pantalla con un cristal suponiblemente 2,5D los laterales son aluminio cepillado en este caso antracita y la parte trasera lo que parece ser algún tipo de plástico porque yo no noto que sea cristal tampoco sé decir que en la página no viene que será si cristal o metal yo me inclino más un poco al plástico pero bueno, ya os lo iré contando cuando vaya investigando el asunto en cuestión vamos a hacer el repaso físico del dispositivo tenemos en la parte frontal evidentemente la pantalla una pantalla que tiene tecnología full lamination IPS como dije, con recubrimiento con Mingorilla Glass con resolución HD+, es decir, 1528 x 720 debido a la panorámica, al ratio de 19 novenos así que por eso de esa resolución tenemos en la parte también frontal sin habernos ido todavía aparte de la pantalla, la parte frontal tenemos una cámara 16 megapíxeles con un focal 2,0 con detección de fase según esto, cosa que yo dudo y aparte grabada a 1080 tenemos en la parte inferior pues un pequeño marco más oscuro que no hace que la pantalla sea grande, grande, como así por así decirlo del todo es decir, que tenemos un 80% del frontal ocupado ahora que lo he encendido podéis verlo mejor en la parte inferior y en la parte superior el notch tipo gota vemos el repaso físico micro USB parte inferior con el sonido y el embellecedor pues donde se encuentra el micrófono entre otras cosas también se pueden apreciar las antenas como estáis observando parte derecha tenemos subir y bajar volumen más un power texturizado parte superior tenemos el jack perdón de 3,5 un micrófono parte izquierda tenemos la ranura para micro SD o nano SIM y nano SIM o nano SIM y micro SD y no tenemos nada más en la parte frontal por último en la parte trasera tenemos la doble cámara una doble cámara de 16 megapíxeles focal 1,75 tiene gran angular de hasta 120 grados creo haber leído en alguna opción tiene lo que ellos llaman super pedaf es decir pues super detección de fase en su enfoque y graba hasta 1080-60 todas estas cosas pues ya sabéis que las corregiré o las ampliaremos en el análisis tiene un flash LED tiene un lector de huellas el wiko aquí debajo del lector de huellas y en la parte inferior pues nada las certificaciones europeas y demás veis que el cristal o el plástico lo que sea tiene una tonalidad que nos recuerda un poco a los ya clásicos Honor es decir que tiene así que no es simplemente un cristal o un plástico que solo muestra el color este se degrada me refiero a la imagen no se degrada el color sino la imagen veis que se va moviendo como si fuera más de una lámina de cristal o de plástico o de lo que sea hablando de los aspectos más técnicos del dispositivo está gobernado por Android 8.0 con el shock del Qualcomm el Qualcomm Snapdragon 450 que es un octa-core a 1.8 que son Cortex a 53 de bajo consumo con una Adreno 506 en su interior aparte como hemos leído tiene 4 GB y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 256 GB con tarjetas micro SD si hablamos de la conectividad tenemos Wi-Fi VGN de doble banda tenemos Bluetooth 4.2 con compatibilidad con OTG y jack de 3.5 como dije en su momento más cosillas con la conectividad que no se me olviden tenemos LTE de categoría 6 para nuestros datos móviles y en la parte trasera que tampoco se nos olvide una batería de 3000 mAh que según el fabricante 42 horas de conversación y 30 horas en 3G o algo así tampoco hay que hacerle mucho caso a todo lo que ponga en la página del fabricante sobre todo en cuestiones de horas y minutos que dure la batería en este tipo de cosas porque no suele ser muy fiable y es estándar es decir el uso de cada uno pues evidentemente nadie lo sabe entonces si a uno le dura 5 horas de pantalla a otro a lo mejor 4, 8 eso no no se puede saber con seriedad en los datos por último tenemos radio FM que tampoco se me va a quedar atrás GPS y A-GPS y efectivamente esto ya es todo lo que viene del dispositivo y todo lo que puedo hablar de momento hasta que nos haga su análisis que en una semanita o dos tendremos así que bueno pues espero que os guste que os sirva sobre todo un saludo gracias por estar ahí chicos chicas adiós chicas chicas chicas